La bienvenida a Mirta Goldberg. ¿Cómo estás Mirta? Buen día. Para hablar este jueves de educación pero también de memoria. Así es. Hoy a las 19 horas, te cuento Pedro, se va a presentar en el Malva, acá cerquita, el catálogo de, imagínate, más de 400 películas inéditas sobre la última dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado y la transición a la democracia. Películas que se hicieron y documentales también, la mayoría de ellos en la Argentina, hay algunos también del exterior como por ejemplo de Suiza. Bueno, esto es muy interesante, también interesante para las escuelas por la consulta que se puede hacer de este material que además el catálogo está online. Lo que estamos viendo es parte del material audiovisual que produce Memoria Abierta. Recordemos que Memoria Abierta es desde 1999, la acción organizada de diferentes, la acción coordinada de diferentes organizaciones de derechos humanos para contribuir justamente a la memoria de nuestro pasado reciente. Bueno, ellos trabajan mucho con, tienen un espacio que se puede visitar, que se puede consultar, donde se puede obtener algún material. Trabajan por un lado buscando preservar tanto documentos como archivos, archivos en diferentes formatos. Trabajan también para producir, producen por ejemplo videos, lo que estábamos viendo es uno de ellos, de diferentes momentos, videos que arrancan aproximadamente en la década del 70 con las movilizaciones populares de esa época que desencadenaron en el golpe militar y lo que ha sido después, los primeros años de la democracia, hasta llegar al nunca más como mínimo. Pero lo interesante, ¿sabes qué? Es que los docentes es muy importante que empiecen a pensar que hay mucho más que los textos escolares como recurso en las escuelas. Eso era hace unas cuantas décadas atrás. Y que es importante también salir de la escuela, que la escuela no sea endogámica, encapsulada, que no se nutra a sí misma, sino que salga justamente a nutrirse afuera para llevar al interior de la escuela. ¿Cómo abreva el docente? ¿Cómo se informa al docente para poder transferir, para poder transmitir? Por supuesto. Bueno, hemos puesto en pantalla el mail, la página. La página de Memoria Abierta está muy bien organizada. Es sorprendente todo lo que han acunado en ese espacio, facilitador para los docentes, porque no solo les da, digamos, contenido a todos estos temas, sino que pueden ir accediendo a testimonios, pueden ir accediendo a muestras fotográficas. Memoria Abierta hizo una muestra que por primera vez se hizo en el Teatro San Martín, ya hace de esto bastantes años, que se llama Imágenes para la Memoria. Es una muestra fotográfica, ha recorrido ya bastantes provincias. Bueno, ese en concreto es un material que se puede pedir porque se puede instalar en distintos lugares del país. Con esto quiero decir que Memoria Abierta trabaja básicamente para todo el país y que en este momento es muy importante en la capital, porque vos recordarás que en la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Educación censuró materiales de historia extraordinarios que se habían producido, pero además, ¿te acordás que se bloqueó en un momento desde las escuelas el acceso al nunca más? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a buscar para tener elementos, porque sobre estos temas no se habla solamente el 24 de marzo. Es un tema que hace a nuestra historia, que hace a nuestro futuro, y tenemos que hablar sobre esto durante todo el año y de pronto, en este momento que se están llevando a cabo los juicios, bueno, es muy bueno relacionar la actualidad con lo que nos ha pasado en los últimos años. Recordamos hoy 19 en el Malva. 19 horas hoy en el Malva, el catálogo de estas películas. Gracias, Mirta, y hasta la semana que viene. Dejemos Memoria, historia reciente.